hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo de nuevo los ok caos del mes de abril y mayo porque el mes pasado no lo hice y al final se me ha montado estamos a junio así que voy a sacar los productos que me ha utilizado en abril y mayo y lo he dividido entre los que más me han gustado y los que menos me han gustado ya sabéis muy conocido este vídeo esta temática en mi canal si apetece verlo quedaros que empezar voy a sacar rápidamente los que yo ya creo que sacó en otro ok caos para no calentar mucho la cabeza es un colorete que uso prácticamente todos los días desde hace tiempo me ha dado por él es luminosa de milani tiene un color corazón rosado muy bonito lo llevo puesto superponible queda bien con cualquier look y deja la mejilla con un color muy bonito y encima un poco iluminada los bastes los bronzer bastes de un de física en fórmula esto de aquí también lo he utilizado hasta la saciedad todavía les queda dibujo y mira que lo utilizo son unos bronceadores pero como es un tono muy clarito yo lo utilizo por todo el rostro dejan una luminosidad muy bonita no matifican como un polvo convencional y bueno pues que a mí personalmente me gustan de hecho tengo ganas de comprarme un tono oscuro para el verano así que no lo descarto que no sea próximamente pero que están genial y dejar un aspecto muy bonito son muy poco cubrientes porque lo que más dan es color y viveza la base de maquillaje así que nada que me gusta mucho y este corrector que es de la línea hipoalergérica de él y nada es un precorrector es el tono salmón de estos de bolígrafo yo me lo pongo para neutralizar un poco la ojera tiene muy buena cobertura tapa y disimula muy bien la ojera tiene un tono sonrosado con lo cual la neutraliza y luego pues no reseca la zona no salen plieguecitos y la verdad es que bastante duradero luego encima me pongo un corrector e incluso a veces con sólo este producto tengo más que suficiente así que me gusta muchísimo y todo esto son productos locos que son maravillosos voy a empezar con cosas de maquillaje a ver estos dos meses tampoco me maquilla sobre todo el mes de mayo no hace un mes de arreglarme mucho porque he estado como muy ausente en estar llevamos pues por mis mudas de mis cosas el caso es que os voy a enseñar dos labiales uno es el que llevo puesto que es este rojo tan bonito se verá muy oscuro en la cámara pero es un rojo vivo expresado y es de los rich color de semay no sé qué tono es bueno si lo sé lo pone aquí pero como no lo veo puedo lo pondré por la pantalla o en la cajita de información y es de este rojazo tan bonito ya digo se ve muy oscuro pero a la luz del sol se ve así como muy brillante muy vivante y está súper chula para la primavera mola un montón la gama red color de l'oreal de labiales estos negros yo tengo varios sobre todo los que han sacado en colecciones con artistas y todo eso de los ricos los rojos de los rosas también tengo algunos a mí me gusta mucho a mí estos labiales de l'oreal me encantan creo que es un producto muy bueno es un labial muy cómodo este no es tan mate como por ejemplo los rojos los rosas que tengo de los que sacaron los mate rich color rojo y mate rich color la bien rose bueno ya me entendéis este es un poquito más brilloso pero que aún así duran mucho en el labio son muy confortables son hidratantes no los resecan demasiado y sobre todo la duración a mí este labial estos labiales los ritos los me duran un montón así que este color lo he usado mucho como un rojo que para mí es un básico y me gusta y como en youth este que no sé de qué va más porque se ha borrado pero sí que es de mi belling estos de aquí los hay todavía porque yo lo he visto en estado en perfumería es como un labial líquido pero no es mate es tipo gloss este es un tono nude un color labio muy bonito y deja un aspecto muy natural un glossy es muy cómodo para nada pegotoso me lo pongo hasta para trabajar y eso que yo para trabajar no me maquillo pero es que lo deja tan bonito que me encanta y la verdad es que nunca lo he sacado por aquí por el canal supongo que lo sacaría cuando me lo compré pero tengo que decir que es un labial y que llevo siempre en el bolso siempre y me encanta me encanta y yo no soy muy de nube pero este me encanta dos de las paletas que más he utilizado en estos meses son de make a revolution bueno casi todas son de make a revolution porque tengo bastante de la firma pero esta es de sofix las dos de sofix la 1 y la 2 la 1 es más ponible más de día a día porque tiene colores como así más neutrales se va mucho para los tonos cálidos naranja montazas rojizos verdes también hay en fin que para todos días está muy bien pero me gusta complementarla con la sofix dogs que es esta de aquí y esta ya tiene colores un poco más diferentes también tiene ahí cálidos naranja amarillo pero ya tiene algunos hay diferentes que la que la hacen un poco más especial y o bien me maquillo solo con esta como para el día a día o bien pues cuando quiero cambiar o hacer algo diferente pues me aplico esto que son dos paletas me que revolución me gusta mucho para el precio que tienen las paletas están muy bien estas que son colaboraciones de youtubers están muy bien y tengo pensado hacer varios vídeos de mis paletas de micro revolution las quiero hacer por paletas así como por ejemplo las de youtube en la otra pues en fin y nada que ya lo iréis viendo bueno para terminar con lo ok dos cosas de tratamiento lo primero es la hidrógeno de l'oréal que es esta crema hidratante de aquí no sé si la habré sacar algún dejo en algún hot de fracias o recambres parece que estoy nombrando los muebles de ikea que no sé si he sacado el haul de estos productos pero deciros que esta crema de l'oréal yo la utilicé hace ya mucho tiempo cuando iba en tarritos y es una crema que a mí por aquel entonces me gustaba mucho porque hidrataba lo que necesitaba ahora es una crema que hidrata lo justo pero yo el hecho de cogerme esta crema fue un poco guiada por el consejo que me dio el dermatólogo de que mi piel es deshidratada de que fuera reaplicando hidratación durante el día no que me basara en hidratarme por la mañana lo que sólo me hidratará por la mañana y luego me nutrirá por la noche sino que a lo largo del día me aplica aplicará hidratación y esta crema para reaplicar es muy cómoda es una crema sumamente ligera de hecho diría que es agua fijaros lleva agua de aloe vera aloe water con una gota tenéis para extender por toda por todo el rostro fijaros yo casi me puedo hidratar todo el brazo y bueno pues lo dicho es una hidratación justa justita pero es que es tan cómoda tan ligera tan agradable de aplicar que ahora para el verano con el calor viene perfecta y lo dicho como tiene una textura tan cómoda pues después de comer al mediodía pues yo me aplico otra vez o cuando durante el día necesito pues mira tengo la piel me noto la piel un poco tirante pues pilló y me aplicó así que para eso está bien tiene un precio asequible y para esa función está genial está claro que a lo mejor cara al invierno necesitaría una hidratación mucho más fuerte sobre todo por la mañana pero bueno como por la mañana me aplicó el ácido hialurónico el serum y todo eso pues por la mañana pues la verdad que va bien pero a lo largo del día como digo voy reaplicando y por la mañana un combo perfecto que le va genial a esta crema es mi nuevo como diría yo mi nuevo descubrimiento mi nuevo básico porque se me va a hacer un más que es la fusión water de instinct esta crema solar de aquí esto es maravilloso yo no sé cómo no había descubierto esto ante el caso es que ya hace tiempo utilicé una protección facial de edin por este mismo formato pero la fórmula no era igual es una crema solar basada en agua igual que la otra voy a poner aquí también es muy ligera también es una crema súper ligera mirar se aplica muy bien nada pegajosa pero nada nada pegajosa para nada pesada se absorbe perfectamente deja la piel muy como digamos aterciopilada muy suave lleva ácido hialurónico así que hubiera venido perfecta para ponerla con mis productos de ácido hialurónico que subí hace unos meses y yo por ahí el vídeo que lo dejaré por aquí pues esto se suma a los productos de ácido hialurónico que os enseñe una protección solar con tratamiento esta es la que no tiene color pero hay una que tiene color que también dicen que funciona muy bien tiene la misma textura pero con color y otra cosa muy buena que tiene esta crema para mí sobre todo es que no escuecen los ojos no le irrita y de hecho yo algunas veces me acerca por la zona del contorno y no he notado nada yo general generalmente con las cremas solares se me irritan un montón los ojos pero está para nada así que totalmente recomendable y como digo cuando yo por la mañana me he hecho mi serum y mi ácido hialurónico mi crema esta y luego me he hecho esta pues creo que tengo la piel bastante protegida lo que es así por la mañana luego ya durante el día pues voy reaplicando tanto una como la otra lo que sea necesario si voy a salir a la calle evidentemente está y si estoy en casa pues esto pero bueno no es lo mismo esto no tiene nada que haber una cosa con otra me refiero que bueno que me encanta es que me encanta y no sé si probarla de color también así que nada esto es un ok pero maravilloso ya bien terminas con los cagos traigo dos productos de labios lo primero es el carmen el carmen general no es que me haga gracia pero es que en realidad todo lo que sea bálsamo vaselina y todo eso para los labios a mí no me va bien todo lo que lleve parafina y petrolato y todo eso yo no lo considero que sea un cosmético 100% bueno para para hidratar los labios así que viene muy bien porque los protege esto cuando tú te lo aplicas de una película como como si te plastificarán los labios y entonces pues pues sí para el invierno cuando hace frío pues impide que el frío lo agriete más para todas esas cosas sí pero como tratamiento de hidratación y nutrición a mí esto no me sirve de nada pero es que este que es con fresa este cherry me gusta menos todavía que el normal o sea que a mí personalmente esto lo estoy utilizando pues porque bueno aquí en casa si un poco adictivo el olor está bien y voy a ir aplicándome pero a mí esto como que no prefiero un cacao de toda la vida un liposán o un neutrógeno o alguna manteca o alguna historia de esas que todas estas cosas que realmente no lo que os enseño es este labial de jeffrey de star que ya os he comentado en algún vídeo que el color es muy bonito pero que está totalmente seco tendrá un año y medio como mucho tengo labiales de marcas más baratas y de marcas más o menos igual de hace tres o cuatro años que están perfectos y este está totalmente seco a ver si me pongo a pintarme los labios me los pinto pero tardo tres horas se quedan aparcheados tengo que ir poco a poco ahí sacando productos y me parece indignante que un producto con el precio que tiene esto se haya secado tan pronto pero es que para colmo el otro día fui a sacar para sacar productos y resulta que se ha despegado la zona está de aquí veis esto va hacia rosca pues esto de aquí y pues se queda esto está pues abierto y ahora me diréis pues por eso se ha secado no estaba ya seco antes de que le pasara esto así que pues me parece que el pacallín es de chichinago que se haya roto ahí como si fuese sí o chino pues en fin que el color ya digo que es precioso la duración era muy buena todo eso sí genial pero a mí me da rabia que que me pase esto a ver no pongo como decepción este es la marca en sí como se llama esto que era normal y es fiesta no digo que sean malos ni nada de eso sino que a mejor a mí pues tiene mala suerte y este pues me ha salido así de malo y se me ha secado súper pronto pero lo del pacallín yo creo que todos los labiales los dados es igual de mar en fin que yo lo he roto si muy burro puede ser pero no no y aquí está no no creo que no creo que repita yo con labiales de jeffri está ahí más cuando están los de esto los casi los casi un resto casi mío casi un no me acuerdo cómo se llaman de wet and wild que es muy parecido por no decir que son prácticamente iguales que por cierto tengo uno del mismo tiempo que ese y ahí sigue con la misma consistencia y todo pero bueno disculpadme que tarde tantísimo en contestar los comentarios ya los puse el otro día en una publicación en youtube pero estoy súper liada yo cojo cuando tengo un rato edito los vídeos los pongo programados se van subiendo y el hecho de contestar pues me requiere tiempo y es que llevo hay un mes y medio súper ligada con con el tema de la casa de la playa llevando cosas mudanza pues en fin todo lo que conlleva pues además estamos haciendo una reforma nos calientó la cabeza así que disculpadme de verdad que tarde pero a mí me gusta contestar los comentarios y además no me gusta hacerlo de manera de cadena sino a cada persona contestarle personalizadamente así que quería decir eso bueno pues nada más puestos a mí ok cabo de estos dos últimos meses espero que os haya gustado si es así invito a que deis al like me gusta y que me dejéis en comentarios vuestras impresiones si habéis utilizado sugerencias cualquier comentario lo que queráis y en ella sí que sí ya lo dejo aquí un beso un gran recién no me gusta sí Gracias por ver el video.